La forma de gobierno democrática creo que es la mejor forma que podemos tener como país, como argentinos. La mejor forma que garantiza representación, que garantiza participación ciudadana y creo que eso es un tesoro muy preciado que tenemos los argentinos y que tenemos que cuidar. La construcción democrática es un proceso continuo, no se sitúe en una fecha, hoy reflexionamos retrospectivamente 40 años atrás y claramente ponemos en valor numerosas conquistas que hemos logrado que hemos tenido como país en un contexto democrático. Desde lo que fue en 1985 el juicio a las juntas militares y de ahí en adelante el consolidar el respeto por los derechos humanos, por los derechos universales como justamente lo es la educación, la educación pública que es un sello distintivo que tenemos los argentinos que es lo que nos brinda oportunidades de igualdad, de equidad para acceder justamente a la educación porque en el contexto universitario cuando hablamos de educación pública hablamos de formar profesionales con una enseñanza de calidad, con una enseñanza inclusiva, pero también hablamos de formar en valores y tiene que ver con valores democráticos justamente. O sea, si pensamos incluso desde cuando nos enseñaron aquellos valores de vivir en democracia como pluralidad, respeto, fraternidad, solidaridad, justamente el poder escuchar todas las voces. Eso es lo que hace al mundo o a un país democrático. O sea, que todos tengan la posibilidad de expresarse y creo que las universidades justamente debemos brindar un ejemplo social en ese sentido. La democracia con la educación se retroalimentan. O sea, la educación es lo que nos va a permitir fortalecer nuestra democracia y vivir en democracia nos va a fortalecer la educación pública argentina. Entonces, por eso digo que jugamos un rol fundamental y que para eso tenemos que tener el acompañamiento indelegable del Estado. Y cuando hablamos de inversión tiene que ver con que sea la herramienta que nos permita generar innovaciones, generar nuevas propuestas formativas, generar espacios de articulación con el sector privado, con el sector productivo, para sacar el país adelante. En ese sentido es tener ese concepto aunado de democracia con educación pública. ¡Gracias!